Bueno, buenos días. Nosotros tenemos muchas ganas de que vengan muchos chicos que están terminando el secundario para averiguar cómo pueden empezar la universidad, para que puedan informarse, para que puedan conocer distintas ofertas académicas y también para que puedan conocer cuáles son las ofertas académicas que hacen falta acá en la provincia de Misiones, en la zona del noreste, para que su elección sea la más adecuada posible a la salida laboral de la zona, por supuesto. ¿Y cuáles son esas carreras que hacen falta en esta zona, en Misiones? Bueno, justamente a través de un estudio que se llama áreas de vacancia, que hizo el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias, determinó diferentes áreas de vacancia que se establecen a partir de diferentes campos de formación, el cual nuclea diferentes subcampos de formación y al final ejemplos de títulos. En la provincia de Misiones, los campos de formación tienen mayor necesidad de oferta de educación superior, tienen que ver con los procesos productivos, también tienen que ver con todo lo que tenga que ver con la educación y los servicios, y así también la arquitectura y los procesos productivos y de construcción. En estos campos se ve mayor necesidad de mayores jóvenes con títulos secundarios y de educación superior. Es decir que en Misiones faltan docentes, faltan arquitectos, ¿a esas carreras deberían apuntar los chicos que hoy podían apuntar los chicos que hoy estén pensando en estudiar una carrera? Sí, también falta, bueno, la industria citrícola, el turismo, la industria tealera, tabacalera, yerbatera y forestal. Esas son carreras que hoy el mercado laboral de la provincia de Misiones está demandando profesionales en estas áreas. Entonces, si nosotros pudiéramos recomendar a alguien, son estas carreras que recomendaríamos, y todo lo que tenga que ver también con las ciencias duras, todas las ingenierías, tanto las que se estudian en Novera o en Posadas, en las distintas universidades, son las carreras que tienen una salida bastante cierta. Así que, bueno, esa es la recomendación, pero de todas formas, la recomendación y decirles, estudien, capacítense, formense, es importante, si no, no hay futuro.